Con todo sentimiento Hey mi amor, un amor puro y sincero, dura para siempre, con destino y calidad, sabor, sabor Mi corazoncito y todo mi cariño, yo te he entregado mi plaquita hermosa Con besos y abrazos nos enamoramos, amores verdaderos para toda la vida Hey mi vida, te amo corazón Nadie podrá darme el amor que tú me das, nadie podrá darte el amor que yo te doy Si un día te alejas, solo ten presente de aquellos momentos que juntos pasamos Hey Luisito, hágale sonar esos timbales Con estilo y calidad, para toda mi gente linda Escúchalo Marcando la diferencia, Javiercito no habla Por una sonrisa, por una mirada, mi corazón muere, ay por tu cariño Minuto a minuto, segunda a segunda, tú estás en mi mente, mi plaquita hermosa Recuérdame siempre, siempre llévame tu corazón Si un día te alejas, si un día me dejas, nunca no te olvides mis lindos detalles Si tú no me dejas, si tú no te alejas, prometo amarte para toda la vida Hey mi amor, prometo llevarte en un rinconcito de mi corazón Recuérdame siempre, en vidita mía Y volveremos pronto, con más delitos nuevos Marcando la diferencia, eh MGM producciones De mi propia inspiración Con sentimiento De mi propia inspiración De mi propia inspiración De mi propia inspiración De mi propia inspiración